Hoy el Consejo Nacional Electoral tiene por primer punto el tratamiento del pedido de formularios del colectivo que busca erradicar la minería legal en Quito. Así lo recuerdan los proponentes. El CNE no ha dado cumplimiento a lo que establece el Código de la Democracia y la Constitución para poder cumplir con este requisito y que la consulta popular sea una realidad. Para esto esperan pronto recibir los formularios luego de que en febrero la Corte Constitucional aprobara sus preguntas. Es cuestión operativa, hacer el formulario es copiar y pegar las preguntas y establecerlos en un formulario base que ya tiene el CNE. En caso de recibirlo inmediatamente anuncian que iniciarán la recolección de al menos 400 mil firmas para las 200 mil que requieren. Sin embargo desde la Cámara de Minería del Ecuador les recuerdan que la minería legal responsable y que deja recursos al país no es una amenaza que deban erradicar. La minería industrial es en territorio un aliado para la conservación. No existe proyecto ni operación minera que no trabaje bajo estrictos estándares de calidad, que no esté apegado a un plan de manejo ambiental. Silva señala que la minería bien hecha se traduce en trabajo, emprendimiento y beneficios al encadenamiento productivo. Mientras que eliminar la minería legal genera más riesgos y amenazas. El delito de la extracción ilícita de minerales, este tipo de iniciativas lo único que hacen es justamente ahuyentar la inversión de calidad. Claro, la minería legal no es lo que contiene la minería ilegal. En el caso del Chocó Andino también desde la Cámara aseguran que se puede hacer minería responsable en ecosistemas sensibles, apegados a estándares. Y les recuerda de dónde surgen los problemas, por ejemplo, en Pacto. Los ríos están siendo contaminados no por la acción de la minería responsable, sino más bien la acción o de la minería ilegal o del colapso de estos sistemas de saneamiento. Un país rico en minerales tendrá minería. La pregunta que queda en el aire es qué tipo de minería. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.